y bienvenidos a Conteo 3 y 2 de Red Rock Sports Network y ustedes saben el programa original de este canal El Indio Deportivo, Erick Johan en el Rojo y ustedes saben estamos aquí porque en el mundo de la Grandes Ligas han pasado muchas cosas, también en el mundo del Clásico Mundial hay confirmaciones de quién va a jugar, quién no va a jugar, han habido firmas, han habido varias cosas. Así que vamos rapidito, pero lo primero que vamos a estar tocando es lo más simple de todo y es que ya tenemos en el Hall of Fame a nada más y nada menos que aquí en Indio Deportivo. The Crime Dog, Fred McGriff. El único exaltado, ¿verdad? De forma unánime por el Comité de Veteranos de la Era Contemporánea. Y Roger Clemens y esta gente, nada. Sacaron lo que es Kurt Schilling, Roger Clemens, Barry Bones, Albert Bell, que eran los que estaban, sacaron menos de cuatro votos cada uno. Esto no pinta bien esta gente. ¿Tú crees que esta gente va a tener oportunidad o no? Yo pensaba de primera instancia que en el Comité de Veteranos sí, pero para como se vio esta votación de sucio difícil. Yo no creo que esto vaya a funcionar. Pero bueno, enhorabuena a Fred McGriff unánimemente en el Hall of Fame por el Comité de Veteranos. Por ahí viene la votación regular, ¿verdad, Indio? Que eso viene por ahí en el próximo mes. Eso es en enero. Si tengo entendido, creo que es el 24 de enero que se revelan todas las votaciones. Ya han habido algunas que se han hecho públicas, pero todavía es bien preliminar. Demasiado preliminar para saber. Bueno, definitivamente. Bueno, gracias al Indio Deportivo y la información del Hall of Fame. Entonces nos fuimos con lo próximo. Y es que están pasando muchas cosas en el mundo del béisbol. Con el simple hecho de que han habido un montón de filmas en estos últimos días. La firma más reciente indio y que nos cogió como ladrón en la noche. Y es que una firma que yo sé que tú no estás muy contento. Y es que Sander Bogers filma con los padres de San Diego. Los padres de San Diego están como Oprah Winfrey regalando dinero. Lo firman por 11 años. Indio, 280 millones de dólares. Mucho dinero para mí. Es lo primero que voy a decir. Yo opino lo mismo porque Sander Bogers sabemos que es un tremendo bateador. Es uno de los mejores campos cortos que batea, pero no es un excelente defensor. Eso ha sido parte de la crítica para él. Él es un defensor. O sea, esta temporada fue defensor promedio, pero normalmente él no es promedio en la defensa. Y prácticamente teniendo un King que viene de ser finalista del guante de oro y teniendo unos grandes números defensivos, yo pensaba que le iban a entregar la posición a él. Y ahora con esta firma lo que se proyecta, porque no se sabe todavía si eso sea así, pero por lo menos lo que se proyecta es que Sander Bogers va para el campo corto, segunda King, Jake Conner won primera. Y lo que nosotros siempre dijimos aquí desde un principio, que Tatis no iba a ser más campo corto. Lo tienen proyectado para que juegue en el Eiffel luego de los primeros 20 juegos que él va a tener de suspensión en la temporada. Suspensión por esteroides, para que la gente no se lo olvide por sustancias, ¿verdad? Ilegales en el juego del béisbol organizado. Y están diciendo Jardín Izquierdo, según Vila, el line-off es de fantasía, porque eso es un line-off de fantasía. Pero yo lo dije aquí y lo voy a repetir nuevamente. Fernando Tatis Jr. va a ser el bateador designado más caro de la Grandes Ligas. Y no fallo, y así va a ser. Con eso dicho, vamos para lo próximo. Sinceramente, voy a decir las palabras del pan amigo, el más contento que está con esto. Rodney López, Rostradamo, me dio las siguientes palabras. Pueden firmar a los que quieran y como quieran van a perder la división. Y tú lo dijiste, es contento, al lado de como lo dijo él. Él lo dijo. Vamos para la próxima firma. Y estamos hablando de que se anunció de que Jacob de Grom filmó con el equipo de los vigilantes de Texas para acá, para Arlington. Para jugar en la casa de Globe Life Field. Cinco años, 185 millones de dólares para Jacob de Grom saliendo de los Mets de Nueva York. Hay gente que está súper emocionado con esta firma. Yo no estoy tan emocionado, te voy a ser honesto. Bueno, para mí es mucho dinero que le dieron, porque él lleva ya dos temporadas consecutivas que no ha tenido una temporada completa. Ni ha estado ni tan siquiera cerca de las 200 entradas. Las entradas que más lanzó fue en el 2021, que fueron 92. Si él, pero eso hay que ver primero, que pasa en la temporada. Si él viene saludable, pues es una buena firma. Pero dado a las últimas temporadas, las lesiones lo han acompañado. Yo no sé, teniendo un yo sin Berlander, yo no sé por qué ellos no fueron tras él. Ya que venía del mismo Texas, del equipo de Houston, que él ya estaba acostumbrado a la ciudad. Yo hubiera preferido firmar a Berlander. Definitivamente, yo pienso que le dieron mucho dinero. Yo creo que el cambio de liga, hay un montón de cosas, la salud, etcétera, etcétera. Y los Rangers es un equipo que está en reconstrucción prácticamente. Sí, tienen una firma de Corey Seagher, tienen a Marcus Semien. O sea, qué sé yo qué, ahora tienen a Ligón. Bueno, perfecto, pero faltan muchos componentes ahí para que esto se convierta en equipo ganador. Más cuando el equipo de los Astros de Houston sigue teniendo unas temporadas consistentes, que siguen yendo a la post-temporada, que siguen llegando a la Serie Mundial. Y en el caso del 2022, ganando la Serie Mundial ante un gran equipo como los Phillies de Filadelfia. Bueno, hablando de Justin Berlander, nada más y nada menos que Berlander firma con los metros. No hay nada más y nada menos. Yo, mucha gente que está sorprendida por esto. Justin Berlander, dos años, indio, 86.6666666. O sea, que prácticamente anualmente se va a estar ganando 43.333.333 dólares. Eso es lo que hay. 43.5, igualando lo que se va a ganar Scherzer también por temporada. Y pues Berlander viene de ganar el Sion. Obviamente sí, tiene 39 años, pero es un lanzador que ha demostrado que está todavía en condiciones. Y entiendo yo que ese contrato es para retirarse ya ahí, porque ya dudo mucho luego de ese contrato. Ya teniendo 41 años o más, no creo que él ya después de ahí firme con más nadie. Definitivamente. Bueno, y alguien que no debió haber firmado con nadie, pero como quiera, sí tuvo la firma. Estamos hablando de Cody Bellinger, que después de haber tenido una temporada asquerosa. Vamos a ponerle temporadas en plural, indio, porque 2021, 2022, él ni siquiera ha estado en el ojo de la sombra de lo que fue en el 2019. Que fue cuando fue el MVP. Ganó MVP, bate de plata, guante de oro. Después de esa temporada que vino a la lesión, él jamás ni nunca fue el mismo. Y obviamente no va a ser el mismo, ahora va a pasar de Los Ángeles 2 y ahora pasa a los cachorros de Chicago. Un año 17.5 millones de dólares. Yo no sé qué vieron los cachorros aquí. Yo no sé cuál es la intención. Yo no entendí esto. Este dinero. Bueno, los Cops ya tienen experiencia dando contratos así. Caballo, porque bendito sea Dios. Esto fue un... Bueno, yo de verdad ya no entendí esto. Incluso George Reddick se tiró un comentario en las redes sociales. Yo no sabía que lo que tenía que hacer era batir 200 y lucirme él para poder ganar casi 20 millones de dólares en una temporada. Eso fueron palabras mayores y le dijo la verdad. Yo... Lo que pasa es que los Cops querían romper el récord de Jason Hayward. Querían mejorarlo. Y hablando de Jason Hayward, los doy el firma a Jason Hayward para un contrato de liga menor. Yo no entiendo qué está pasando en las grandes ligas ahora mismo. Lo único que se me ocurre, y más que es un contrato de liga menor para Jason Hayward, a mí me está que más lo contrataron para que sirva de como un coach jugador, porque no me hace otro sentido. Y más para el contrato que le dieron, que fue de ligas menores. Hablando de otra firma más, este indio, Trey Turner. Se va de los Doyer de Los Ángeles. Y los firmas nada más y nada menos que los Phillies de Filadelfia. Yo... A mí esto me sorprendió la cantidad. No tanto el lugar, pero sí la cantidad, porque Trey Turner es un batidor buenísimo de contacto. Pero si hacemos una lista de los mejores campos cortos en grandes ligas, y cuando me refiero a los mejores, me refiero a los más completos. Porque si vamos a ofensiva, obviamente podemos hacer tal vez el argumento que puede estar, pero entre los más completos no está. Porque él es un buen batidor de contacto, tiene velocidad, pero defensivamente no es bueno. Y tampoco es que sea un campo corto de poder, como decirle el mismo Lindor, a pesar de que Lindor conectó 20 y pico cuadrangulares, pero Lindor anteriormente había conectado sobre los 30. Ernest Corey Seagull tampoco, ¿entiendes? Ernest Corey Seagull, ¿entiendes? Que es un campo corto más de poder. Trey Turner, 11 años, 300 millones de dólares. El propio Bogart. Sí, Bogart, que es más de poder. Yo, en verdad, ya no entendí, pero... O sea, entonces Turner va a ganar más dinero, ok, perfecto. 27 millones, 27.2 millones en las próximas temporadas. Eh... Y al final, pues, en el 2033 va a ser el último año. Eh... Y 100.000 dólares anuales que va a estar dando a entidades de caridad en Filadelfia. Yo no sé qué pasó aquí, pero supuestamente él rechazó una oferta de los padres de San Diego y para firmar con Filadelfia. Yo no sé. Este... A mí no me gustó esta firma, te voy a ser honesto. Y yo creo que esto fue una loquera. De verdad, te lo digo... Te lo digo bien claro. Eh... ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, tenemos Wilson Contreras. Indio. Esa firma me sorprendió un poco. No tanto por el equipo, porque sabemos que el equipo... por la rivalidad que hubo entre los Cubs y los Cardenales San Luis, los comentarios de cada uno de los receptores que en aquella época era Yadiel, pero aún así esto es un negocio. El equipo va a traer el mejor jugador que tenga disponible y el que más sea la pieza que ellos necesitan. Lo que me sorprendió fue la cantidad, que no fue tanta, sí. Cinco años, 87.5 millones de dólares para Wilson Contreras en San Luis. Vamos a ver si, ¿verdad? Si va a funcionar en el equipo de San Luis. También tenemos otro contrato y fue el primera base, George Bell, indio. Que yo en verdad tampoco entendí este contrato, pero vamos. Yo en primera instancia, la firma no me gustaba tanto, pero vamos a ver cómo funciona, porque a él aparentemente lo que tienen proyectado es que juegue primera. A mí no me gusta, yo no tendría más como designado y mantenería a George Naylor como primera. Dos años, indio, con los Cleveland Guardians, 33 millones de dólares por dos años. Yo no le hubiese dado ni cerca ese dinero a ver, pero a ver qué pasa. Definitivamente es lo que tenemos. Yo sé que primera base, yo no lo pondría. Hablando de otra firma, saliendo de los Chicago White Sox y llegando a los Astros de Houston, José Abreu. Firma por tres años 58.5 millones de dólares. Así que prácticamente va a estar quedándose casi 20 millones de dólares al año Abreu con los Astros. A mí esta firma tampoco me gustó. Yo te soy honesto. Hay gente que está súper emocionado con esto, pero para mí no es el caso. Es que puede ser que yo la entienda un poco, pero está saliendo de un Julie, que Julie a lo mejor lo hubiera conseguido un poco más barato, ya que Julie ahora es agente libre. Lo hubieras podido conseguir un poquito más barato. Es verdad que Julie tiene de 39 para 40 pronto, pero entiendo yo que hicieron un, por decirlo así, un upgrade entre comillas, porque José Abreu tampoco es que sea un nene. Exacto. José Abreu tiene 35, la próxima temporada va a tener 36. Definitivamente. Y otro lanzador que tiene 35 años y también tuvo un contrato, Kenley Jansen, firma por dos años y 32 millones de dólares con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y el para está bien contento. Para mí está súper contentísimo con eso. Yo honestamente no sé qué está sucediendo aquí. ¿Qué más tenemos ahí de contrato? Que no sé, el contrato gigante que vamos a hablar ahora. Déjame ver. El del japonés Masataka Yoshida, que lo firman los Medias Rojas de Boston por 5 años y 90 millones. Esta gente no aprende. Yo no sé. A mí me sorprendió el contrato, porque Yoshida no es uno de los top jugadores de la MPB. Es un jugador bueno de contacto, pero no es que sea una superestrella, no es que sea un... un Ichiro o tan siquiera un... en su época, porque también tuvo buenas temporadas. En Japón, Max Usaka venía con un buen resumen de allá, pero él no es que tenga esos grandes números. A mí me sorprendió el por qué los que perjeron específicamente a él. Definitivamente. Están diciendo por ahí, ¿verdad? Y hay que decirlo. Uno de los contratos que la gente está esperando por ahí es Dansby Swanson, invio, que todavía es la hora que no ha firmado. Y el campo corto más bocón de la liga, obviamente, Carlos Correa, que si hablara menos estupideces, quizás tuviese mejores contratos y mejores ofertas, y ya quizás estuviese firmado. Aunque, lo voy a decir aquí, yo veo a Carlos Correa firmando un contrato de un año con un equipo cualquiera, porque no lo veo firmando un contrato grande porque le gusta hablar mucho. Eso es lo que yo tengo pensado aquí. Por lo menos las opciones que yo tengo para él son Boston, Bravo, Gigante, Cachorro, ¿o se queda en el mismo Minnesota? Yo creo que se queda en Minnesota un año más. Bueno, de verdad que a mí, es que yo no lo puedo ver ni hablar, porque de verdad que me molesta, pero full. Estamos Turner 300 millones, Boca el 280 millones, y Correa todavía en la gaveta. Porque si nos vamos por productividad, aunque Carlos Correa ha jugado muchísimo menos, por las cosas que tú dices, que Carlos Correa es demasiado vocal, y eso es lo que le ha traído problemas, sacando eso, solamente nos vamos a rendimiento, él jugando aún menos, que todos esos jugadores, ha aportado más a los equipos. Entre las últimas dos temporadas, el campo corto que más guard tiene es Carlos Correa. Esta temporada, Correa tuvo un guard de 5.4, versus un 4.9 de Trey Turner, que Trey Turner jugó 150 y 160 partidos, debo decir, y Correa jugó 136, que aún así Correa te produce más que, si no fuera por eso, Correa se supone que tuviera un contrato más grande, tanto que Bogart y Turner. Bueno, quizá estas franquicias no quieren traer un tipo que lo que traiga es controversia al clubhouse, al camerino, y obviamente están tratando de mantener una hermandad y un mejor ambiente entre jugadores, porque no es la primera vez que escuchamos que un jugador es más talentoso, tiene mejores números, pero quizás no llega ese contrato tan grande como el que se merece, según las estadísticas, por su actitud o por las cosas que hace o por las cosas que dice en este caso. Así que yo creo que otro, otro offset para Correa y su campamento sería que Dansby Swanson firme primero que él también. O sea que estaríamos hablando que si eso llegase a pasar, no solamente Turner y Bogart va a haber firmado primero que él, sino también Swanson. Tres campos cortos y él sería el último campo corto. Agente libre ahora mismo, elite, sin tener un equipo para la temporada dos mil veintitrés. Que lo que debe tratar de hacer Correa, porque Correa debe en algún momento pues cambiar, que verifique lo que le pasó a Manny Machado, que Manny Machado, o sea, sí firmó un contrato grande, pero esperó casi hasta que empezara el primer, mes de temporada que hasta la gente de Machado tenía un poco de miedo, porque no había filmado. Que pasaron un susto ahí. Pasaron un sustito. Entonces, este, ahora mismo, lo que, lo que queda por ahí es que, tenemos, tenemos, tenemos el verdad, la noticia de que los gigantes de San Francisco filman a, a, a este outfield, y no es el que usted está pensando. Estamos hablando de, de Miss Hannigan, directamente de los, Miss Hannigan, Miss Hannigan, los gigantes lo filman, tres años, 43.5 millones de dólares, porque va a estar jugando, a verdad que no, va a estar jugando, a verdad que no, 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 ¿no? No, ¿seguro? No, no, es con él. ¿seguro? Le preguntaste al chamaco si es así o no. Chamaco, este, chamaco, Miss Hannigan, ¿va a jugar con el? ¡No! Ahí está, ya contestó el paname. Así que, yo, te digo una cosa, en el mundo del deporte, en el mundo de las noticias, en el mundo de todo, cuando usted tiene la oportunidad de tener una cámara, tener un micrófono, y tener una audiencia, uno tiene que tener mucho cuidado. Y a lo que voy es lo siguiente, pana mío, yo sé que en su momento usted representa a Puerto Rico en el mejor béisbol del mundo, y usted tiene sus ácoles, usted tiene sus cosas, pero yo creo que lo que usted aportó llega hasta ahí. Después que usted se retiró del béisbol, usted lo que se ha convertido en una desgracia y en una vergüenza para lo que es el deporte. Informando cosas incorrectas. Además, usted lo que ha hecho es desplazar a gente que trabajó más que usted para estar donde está. si usted lo que está buscando es likes, si usted lo que está buscando es que la gente hable de usted. Mira, yo prefiero que la gente no, o sea, me reconozca por lo que yo hago correctamente, aunque sea menos, aunque no sea tan el punto de conversación, no sea trending, no sea esas cosas antes de convertirme en un payaso y en un bufón. Cuando usted fue a las redes sociales a principios de esta semana, porque nosotros esperamos que todo estuviese hecho ya para estar aquí, porque aunque yo no tengo mil quinientos auspiciadores, el indio no tiene mil quinientos auspiciadores, el trabajo que se hace aquí se hace serio y se hace con el compromiso para todas las personas, que todas las personas que ven este programa y todos los programas que son parte de Red Red Sports Network puedan ir cien por ciento seguro que la información que ellos van a decir para antes, después que la escuchen aquí, es una información correcta y cien por ciento seguro de que nos van a decir no, los muchachos de Red Red lo dijeron y eso es lo que hay, no, no haga pasar vergüenza al pueblo, señor, por favor, además de que esa plataforma no es suya, el que sabe, sabe, no le falte respeto a periodistas, no le falte respeto a analistas del deporte, que usted está utilizando su nombre para estar donde está y lo que está haciendo es el ridículo, con eso dicho, usted mencionó a principio de esta semana que ya Aaron George iba, ya la firma de Aaron George con los gigantes de San Francisco y eso estaba cuadrado, planchado, ya, ya son seguros y no solamente eso, no solamente eso, que George iba a filmar en San Francisco y que después venía Correa detrás, pues mira, Aaron George filmó, sí, pero filmó con los Yankees de Nueva York por nueve años y 360 millones de dólares, que nosotros siempre dijimos que iba a ponerse en los Yankees y si nosotros siempre fuimos consistentes que siempre a pesar de todo lo que hubiera pasado siempre dijimos que él se iba a quedar con los Yankees y eso sucedió. Bueno, oye, pero volviste, esa es la diferencia, esa es la diferencia entre nosotros y los demás, tan sencillo como eso, entonces, mira esto, para mío, escucha bien lo que te voy a decir, no solamente Aaron George filmó con los Yankees, Correa sigue siendo agente libre, ¿de qué estamos hablando? por buscar likes, desinformando a la gente, a veces hay que esperar este resultado, yo prefiero tener 10 views en un programa, pero son 10 views de personas que dicen, mira, estoy seguro que los muchachos están diciendo las cosas como son, y no llenar la pantalla de 1500 logos de auspiciadores que ni siquiera se entiendan lo que ustedes están proyectando, haciendo ridículo, mi mejor auspiciador es el público que nos sigue y está seguro que la información que damos aquí es correcta, por eso es que somos diferentes a los demás, yo no tengo que decir cosas aquí para caerle bien a X o Y personas porque son los que me mueven el programa, negativo, aquí la información es correcta, aquí la información es segura, aquí la información tiene un compromiso no solamente con el pueblo sino con nosotros también porque nosotros hicimos este proyecto porque estábamos cansados de gente como tú y gente como otros que llegaron mera puestecitos ahí, ahí está, esa es la diferencia entre nosotros y los demás, ¿viste? qué fácil se te hace ser imbécil como dice el pan amigo Pedro Portillo III hasta el perro está de acuerdo conmigo bueno indio hasta aquí esto es lo que hay hasta ahora en la firma obviamente entre entre más se siga acercando la temporada obviamente vamos a tener más información por mi parte yo creo que ya estamos algo más que tengas que añadir estaremos pendientes de todas las nuevas firmas que ocurran porque hay varios agentes libres como bien mencionaste y estaremos pendientes pero ya se ve cuando se acerque la fecha del salón de la fama tendremos los números y las proyecciones de quién puede ser que entre definitivamente así que mientras tanto gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan suscríbanse le like comente comparte si usted quiere si usted quiere compartir si usted quiere comentar si usted quiere darle like y suscribirse es que bueno si lo quiere hacer si no está bien no hay problema con eso pero aquí lo que se dice es correcto y no tenemos que ocultarnos después estar borrando posts estar borrando videos estar borrando cosas esa es la misión de nuestro canal esta es nuestra misión con el pueblo y nosotros somos analistas del deporte fanáticos del deporte que no nos dejamos llevar por los colores más brillantes ni por los opiciadores más brillantes con eso dicho gracias al Indio Deportivo pendiente la referencia de Béisbol Episodio 3 que va a estar saliendo la próxima semana con todas las noticias de el Béisbol de la Liga Profesional Roberto Clemente que nadie la cubre más que el Indio Deportivo ¿verdad? para que ustedes después vengan a hacerlo también y lo hagan mal pero eso es aparte mientras tanto yo soy Erick Jovan en Rojo y seguimos en 3 y 2 vamos lo hagan mal y lo hagan mal lo hagan mal lo hagan mal lo hagan mal